¡Oh, querido Cachora! ¡Paraíso de mis ensueños! Te saludamos en este día y que el Altísimo te bendiga. Gracias. El jueves 18 de diciembre, docentes, estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Nº 54014 de Asil, en el Distrito de San Pedro de Cachora, recibieron en medio de grata alegría y un ambiente de júbilo al gobernador regional, Magister Wilber Venegas Torres, que se hizo presente en dicha localidad para hacer entrega oficial del equipamiento inmobiliario. Los niños, los padres de familia, los docentes que colaboramos en esa institución educativa y los directores que han pasado y los que vendrán después, muy satisfechos de haber tenido esta nueva infraestructura con su respectivo equipamiento. Lo que nos sigue tocando a nosotros los profesores es seguir trabajando con ese mismo ánimo y ahínco para el mejor aprendizaje de nuestros niños. El ingeniero Erick Alarcón Camacho, gerente regional de infraestructura, resumió las acciones administrativas que se realizaron para garantizar el presupuesto necesario y cumplir con el equipamiento inmobiliario. Nosotros, como un nuevo gobierno regional, desde el momento que entramos a la gestión, con un compromiso del gobernador, era toda obra que se comenzaba se tenía que culminar. Y a esta hora le faltaba la culminación, faltaba el equipamiento, faltaba el mobiliario y se tenía todavía deudas pendientes de cumplir de la gestión anterior. Creo que nosotros, dentro de lo que es un poco el sinceramiento de todas las acciones que se han debido o se han venido ejecutando en este año, la primera modificación presupuestal que se hizo en el año consideró la inclusión del presupuesto faltante para el colegio de ASIC, que tiene una inversión aproximadamente de 2 millones de soles, los cuales en el presente año se han realizado la adquisición de todo lo que es el equipamiento mobiliario y todo un centro de cómputo de primera generación, como ustedes lo han podido comprobar. Para nosotros, como gestión, nos es satisfactorio entregar ya una obra concluida, saneada y desde acá para adelante ya queda la parte del compromiso de los docentes y los alumnos de la operación y mantenimiento de esto, para que pueda durar un buen tiempo sin tener mayores problemas. La autoridad regional puntualizó que el cumplimiento con el equipamiento inmobiliario permitirá mejorar el proceso educativo. Queridos niños y niñas, muchas gracias. Y en realidad ya tiene un centro educativo muy bonito y ahora faltaba todavía que nosotros le hagamos llegar los equipos de cómputo, algunas cosas que faltaba implementar y lo estamos terminando. ¿Para qué? Señores padres de familia, todo el esfuerzo que ustedes han hecho y especialmente los profesores que han estado involucrados en este trabajo es para qué? Para que ustedes niños sean mejores estudiantes, para que ustedes sean mejor que vuestros profesores, mejor que los padres de familia. Para eso les hemos hecho que este colegio tenga todo el equipamiento y ustedes puedan estudiar con las comunidades correspondientes. ¿Están de acuerdo niños? ¡Sí! ¿Les gusta vuestro colegio? ¡Sí! Entonces van a ser buenos estudiantes, ¿sí? ¡Sí! Muchas gracias y esperamos de que ustedes puedan ser mejores que nosotros. Esperamos que así sea y gracias y que Dios les bendiga. Muy amable. Gracias, señor gobernador. El emotivo recibimiento que tuvo la delegación estuvo enmarcada con la expresión de unidad y trabajo de los beneficiarios. Señor presidente regional Wilber Venegas, muchísimas gracias por su presencia acá en nuestro centro educativo. Creo yo, creo yo, en mi vida, soy alumna, he visto la presencia de un presidente por primera vez acá en este centro. Muchas gracias. Agradezco profundamente en nombre de todos los padres de familia, los docentes, que nos hayan construido este centro hace años que no había estas comunidades para nuestros niños. Señor presidente, creo que en nuestro Apurímac hay mucho que hacer y creo que el pueblo de Apurímac ha confiado en usted. De igual forma nosotros, también los maestros, confiamos en esta trayectoria de tu trabajo y hoy, señor presidente regional, se hizo una realidad. Muchísimas gracias, señor gobernador Wilber Venegas, tu pueblo Cachora, estará reconocido profundamente, su nombre en esta institución será laborado. Le agradecemos también tantos años que nosotros también extravamos la electricación. Diferentes sitios que nosotros, casi siete sitios que nosotros nunca hemos tenido. También nos ha cumplido de ayer, señores, de repente, acá en Avenida Sanjantay, en Pucapuca, en muchos sectores, de repente, casi nunca, todos ellos estaban olvidados casi ocho años. Este año se va a concluirse. De igual manera también, nosotros también agradecemos a nombre de Cachora, a la comunidad pantipata, también tenemos un tractor uruba, que ahora, hoy día, está trabajando, llegando también a nuestro incawase. Nos falta poco. Nunca identificaron los gobiernos regionales en nuestro San Pedro de Cachora, pero hoy sí conocemos la realidad que él, siempre cuando venía acá en la comunidad, así, cuando nos estábamos presentes, si comprometió, apoyamos a nuestro San Pedro de Cachora. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la dos! Cuántos los aplausos, muchas gracias, urbanas y urbanas. ¡Sí! Muy bien, entonces se lo dejamos en poder de las profesoras y de ustedes, para que lo puedan utilizar. Gracias. Gobierno Regional de Primag.